Vamos, de hecho Salud muchachos, para esa mujer R.D. Urban's Music Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que los hubiera robado España te me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pegar, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había suspirado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud RDA